y las caras le me gustaban mucho ay por qué no me lo capturo ahora tampoco me capturo esta ahora si tengo que poner la pantalla algo te halla todo esto de ahí sí aquí tienes una no me mola la verdad mucho la mk12 de lejos estaba bien aquí tienes una beryl pues te dejo 200 balas aquí tengo todo por medio listo como te cuido tío te cuido demasiado yo creo ponele eso eso aquí la verdad es que me gustaría una m una m24 o un car o algo de eso ya tío tío vengo con pleno aquí tienes más balas si quieres creo que voy a dejar vamos para las del lado a ver qué pasa aquí dice tenemos que jugar en tercera persona de g no primera mejor no tercera mejor voy a cambiar un momento a esta 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 cuidado, eh? ¿Está looteado? Sí Por aquí ha pasado gente Es de dos, ¿no? Toda esta partida Sí Pero lo que siento que me falta es practicar, tío Con tiros de lejos y demás Ahí hemos entrenamiento, así que ahora nos metemos y te lo enseño ¿Pero contra gente? Eh, sí, no Uh, ya está Encontró cosas Te lo juro, me he rayado mucho porque estaba hablando En plan, no sé Dije, no, aquí en general la primera vez no Pregunto una cosa Y de repente Escribes tú por el Steam Y digo, ¿qué cojones que me has respondido? ¿Pero de qué hablas? No entiendo Pues sí, dirá, no A ese colega cantó Al directo ¿Cómo hablas ahí? Bueno, silenciarme Muy mal, muy feo Me parece Hostia, la zona Sí, sí Eh La gente tiene que atamar aquí Sí, sí Vamos yendo, eh Necesitaría una mochila del doble, la verdad La veo, la veo, la veo ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí Allí, detrás de la casa, eh ¿Llejos? No, no, no Están muy cerca, eh Uh ¿Close aquí? Aquí, ya, de allá Sí, 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 ahí, ya, de allá Tenemos que ir yendo, ¿eh? ¡Zoom! ¡Zoom! Digico Dime Hay que ir yéndose, ¿eh? Sí, 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 yo estoy yéndome Vale Espérame, espérame, espérame Estamos ahí Vamos, vamos para este lado Estamos rodeando por la derecha Pero la gente que has dicho Tiene que estar literalmente Ahí dentro, no Tiene que estar dentro todavía Esos pavos no han salido ¿Todavía? No, así que ya te digo yo Tiene, si quieres uno del casco del dos Ahí del dos ¿Y a qué esperan? Tengo, tengo Porque me han visto Uno se me ha quedado mirando Vamos a rodear por abajo No puedes rodear mucho, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Eh? Sí Ah, bueno, está Pues eso, que me he rodeado mucho Porque me has contestado dos veces Las dos veces he hablado por aquí Por el stream Y en la segunda ya directamente Te he preguntado una cosa Y me has escrito Y digo, ¿qué cojones? Pensando que me he estado mirando algo Te he preguntado Te he terminado Te he terminado porque Te he terminado Dime algo, no sé qué Te vuelve a no mutear Qué maleducado Ala, ya me he muteado Qué broma, qué broma Que no te mutees Ahora no quiero que te mutees Ok ¿Cómo se pintea? ¿Habrá piña aquí? Ahí está, ahí está La puerta está cerrada Vaya Sí Aquí no han puñado Le da pulgar, ¿eh? ¿Qué ha llevado? ¿M4? ¿O las careles no? Llevaba Ay, no M4 y MK12 Aquí una armadilla Batoca Yo no sé si es una mirabuena, tío Llevo solo del 2 La gargolilla Vamos a... Llave no, no me la encontré ninguna La llave hable en los... Cosas esas que te he marcado ¿En cuántas es una mira por 4? Avísame, ¿por qué? ¿Por 4 mayor? Sí No, pero si encuentras ahí O el 8 ¿Tú qué llevas? ¿Qué llevas? Mira por 6 Park Ya, 2, 2, 3 Me encanta a mí... Lo malo que estoy viendo... Lo malo que estoy viendo... Lo malo que estoy viendo, tío Que me está perjudicando Es que como el 80% del juego es lootear y demás, no practico los tiros, entonces cuando llega una... Hay modo duelo por equipo, ahora no metemos y lo probamos. Y te dan card todo el rato, en plan... Tú puedes coger el arma, lo que quieras. Es como un deathmatch. Vaya, duelo por equipo, pero te matan y aparecen, te matan y aparecen. Hasta que se consigue los bajas, estilo Call of Duty, no Counter, sino Call of Duty. Eso está guay, eso está guay. Vamos a la caseta y yo voy arriba. Porque es que cojo un arma, no sé cómo dispara, no sé... Cuidado. Gente en la casa esa, allí al fondo. Vamos a pillar zona primero. Si, no, estamos ya. Este juego es de mucha paciencia, tienes que aguantar tú. Si, también me gusta... me gusta ir pillando zona... ¿Sabes cuál es el que quiero pillarme yo? El Tarkov. Escaping... Escaping de Tarkov. Ni que puta idea. La moto ahí. Eh. Lo veo. ¿Y se me mueve huevo? ¿Dónde? Ahí, en roca esa. Se ha metido por ahí. ¿Lo ves? En roca esa. Sí, se ha metido... En esa roca, en esa roca. No sé quién será, pero el otro, o su colega, pero... Es que hay uno que se ha metido en las casas de la izquierda. No. ¿Estás yendo para allá? No. No. Está aquí, eh. ¿Dónde? Está aquí. Está haciendo zig zag. ¿Están cerca? La roca es a uno, el otro a la derecha. Eh, lo veo. Eh, me piro. Me han dejado. Me he destrozado. Cuidado, cuidado, cuidado. No, ya estoy... 2, net. Están puseando, están puseando. Estoy de fardo, tío, estoy de fardo. Observar. Que tenga esto limitado a 60 FPS. Ah, bueno. Vamos a dar la frase aquí, que aunque esto es para los de la frasea. Ah, sí. Estamos rotos, ¿no? Ya. ¿Sabes quién está más roto, tú? Gracias. Y jodiendo. Me ha metido esta luz. Estoy un poco bastante jodido, la verdad Gracias por ver el video 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 Y arriba Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video